Hablamos con Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, quien estuvo en Nicaragua en mayo de 2018 en una visita de observación in loco, tras la represión de las protestas que iniciaron en abril de ese año, y con Uriel Pineda, experto nicaragüense en derechos humanos, acerca del impacto de los cinco años bajo estado policial de facto en la ciudadanía nicaragüense. Les preguntamos si la dictadura puede lograr su objetivo de callar todo disenso y la singularidad del caso nicaragüense en el continente. Veamos lo que nos dijeron. Gracias Uriel, Paulo, por esta entrevista. Paulo, el 28 de septiembre de 2018 la policía en Nicaragua prohibió las manifestaciones, las declaró ilegales después de múltiples y masivas protestas ciudadanas en contra del gobierno en todo el país, que fueron reprimidas con fuerza letal. Pero en Nicaragua no se ha declarado un estado de emergencia ni de excepción. ¿Por qué se habla de un estado policial? Bueno, efectivamente la Comisión Interamericana, cinco años atrás, ha declarado que Nicaragua vivía un estado policial. Y esa caracterización desde la Comisión, desde un organismo internacional, se dio muy claramente porque se identificó que las características fundamentales de un estado de derecho ya no estaban más presentes dentro de Nicaragua. El estado policial es la representación opuesta a la idea de un estado de derecho, o sea, de que un estado ya ingresaba en una fase de control social, intentando tener, obviamente, la capacidad de decayar toda la disidencia, de prohibir el ejercicio de las libertades públicas dentro del país. Entonces, fue un momento crucial porque la comunidad internacional entendió que a partir de aquel punto ya no había ninguna posibilidad de que el ejercicio de las libertades pudiera ocurrir dentro del país y eso solo era posible por la creación de un ambiente de miedo dentro de la sociedad con la fuerte presencia de la policía en distintas regiones. Entonces, esa fue la razón por la cual la Comisión declaró estado policial en Nicaragua porque entendió que la Policía Nacional de Nicaragua dejaba de ser una policía constitucional y se transformaba, efectivamente, en una policía política, un órgano de control social, pero marcadamente ideológico para fines de represión política. Uriel, ese fue solo el inicio de una serie de medidas legales que el régimen aprobó dentro de esta misma lógica represiva a lo largo de estos años. ¿Cuáles han sido las más lesivas para los derechos de los nicaragüenses? Sin lugar a dudas, marca un inicio porque, digamos, al margen del marco jurídico nicaragüense que estaba acorde, por así decirlo, a los estándares o a los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos, digamos, adoptan una medida contraria al marco jurídico porque el control de la manifestación es equiparable a una censura previa. Pero ese no fue el único elemento y esto es bastante importante destacarlo. O sea, esto le siguió, por ejemplo, una ley de agentes extranjeros, le siguió una ley de ciberdelitos, le siguió una ley, digamos, que ampliaba el término legal de detención en Nicaragua, el tema incluso de una tipificación imperfecta de traición y menoscabo a la integridad nacional. Todas estas acciones emprendidas, por un lado, por la Policía Nacional, por otro lado, por el Ministerio Público que la aplicaba, por otro lado, la autoridad judicial que no realizaba los controles correspondientes respecto de la protección a los derechos humanos y, desde luego, la Asamblea Nacional aprobando este marco jurídico represivo. Pero, ¿qué implica la adopción y la implementación de este marco jurídico represivo? Implica que se configura una política gubernamental orientada a contener cualquier esfuerzo disidente en el país, cualquier ejercicio de libre expresión, cualquier expresión de organización que tratara de cuestionar el ejercicio desproporcionado del poder que estaba haciendo el gobierno de Nicaragua, específicamente Daniel Ortega y Rosario Murillo. En consecuencia, esto lo que configura es la política gubernamental de persecución que finalmente deja como resultado privados de libertad, torturados, exiliados, etc. Más el resultado de tortura, desplazamiento, encarcelamiento y hasta, digamos, privación de la vida se enmarcan justamente en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. El régimen ha ido perfeccionando los mecanismos represivos de manera tal que ha tratado de bajar la intensidad, el impacto en la persona respecto de su política represiva sin perder la eficacia. ¿Por qué? Porque está naturalmente presente el recuerdo de lo cruel o lo cruento de la represión y en consecuencia no es necesario implementar el mismo nivel de intensidad en los mecanismos represivos para lograr en la población este efecto persuasivo de abstenerse, de protestar, de organizarse y con eso finalmente garantizar la permanencia del gobierno o del régimen en el ejercicio del poder. Pablo, a la criminalización de las marchas le siguió un acoso constante en las casas de opositores, la prohibición de reuniones en casas, citatorias policiales por portar o vender la bandera nacional. ¿Son sostenibles estos acosos y estas prohibiciones a largo plazo? Bueno, solo son sostenibles porque hay efectivamente un cuerpo policial y una adhesión, se puede decir, de las propias fuerzas armadas del país de estar al lado del gobierno autoritario y dando respaldo a estas medidas represivas. Lo que el criterio de medición para saber cuál es el límite de libertad en el país es saber si a las políticas gubernamentales ocurre una adhesión espontánea de parte de la sociedad en su implementación. Y en Nicaragua efectivamente hoy cada una de las medidas gubernamentales apenas se imponen junto a la sociedad o reciben la legitimidad social porque por detrás hay el manejo de las fuerzas represivas, la libertad de decisión del pueblo dentro de una sociedad controlada y amenazada por sus fuerzas policiales está totalmente limitada. No hay un ejercicio espontáneo de derechos dentro del país por la simple creencia de que es una regla que vale para todas las personas. Y sí, porque hay un medio de simplemente sufrir las consecuencias de un Estado totalitario que tiene la pretensión de controlar todas las esferas sociales. Nosotros estamos exactamente frente a una situación en la cual no se puede hablar de Estado de Derecho tampoco de un Estado democrático dentro del país. Entonces las políticas hoy en Nicaragua ellas son todas aplastadas bajo las patas de la policía o las patas del ejército. Cuando la ciudadanía decide cuestionar cualquier una de esas medidas sufren las consecuencias más duras del ejercicio del monopolio de la fuerza de parte del Estado. Pero cuando ese monopolio de la fuerza pública ejercido por el Estado no tiene límites nosotros estamos frente a esa realidad de un Estado de excepción que se concreta a partir de un control de las fuerzas represivas más específicamente de las fuerzas policiales. Esa es la situación crítica que vive hoy Nicaragua. Es una situación que efectivamente se podría decir que es una especie de un lugar infernal de la violación de todo el derecho el propio paraíso del Estado policial de excepción. Uriel, ¿puede el gobierno realmente eliminar por completo el disenso, la crítica, la oposición bajo el Estado policial? Lo que hay en apariencia es un control total del gobierno del accionar en el país, de la organización social de lo que cotidianamente ocurre en el país. Hay que recordar que lo que hay en Nicaragua es un tránsito de un gobierno corporativista hasta antes del 2018 donde por medio de prebendas de alguna manera se costaban ciertos espacios y quien no tenía algún nivel de represión o persecución. Después del 2018, cuando ya es muy difícil mantener este pacto con el gobierno entonces lo que se hace es desatar el aparato represivo del Estado y es lo que ocurrió. ¿Pero por qué esto no es sostenible? Yo creo que el tema de la UCA es un ejemplo muy claro de lo que está ocurriendo. Es decir, ya se había implementado en 26 universidades anteriormente se les quitaba su registro asumían la administración y aunque no haya datos, digamos, sobre este tema de la viabilidad de estos proyectos educativos lo cierto es que la UCA ha representado un gran reto para el régimen en cuanto a la continuidad de su funcionamiento. ¿Por qué? Porque hay profesores en su mayoría horarios porque solo llegan a su clase y se van que no están dispuestos a participar en ese proyecto educativo los estudiantes no quieren estar ahí y es por eso que no ha empezado a funcionar. Entonces lo que quiero decir es que esto es un ejemplo de lo que ocurre en diferentes ámbitos del país donde el gobierno no tiene un margen de incidencia por una u otra razón. Entonces no hay un control total y no hay un control total porque nos guste o no tuvimos en algún momento alguna escasa vida democrática y obviamente hay un elemento de sensatez. Es decir, cualquier persona con dos dedos de frente que ve una notoria injusticia simplemente puede callar pero no significa eso que esté de acuerdo y al no estar de acuerdo se genera una brecha y es una brecha que hace que el gobierno siente sus bases sobre un polvorín es decir, no puede controlar todo el tiempo a todos y en consecuencia lo que vuelve es una situación explosiva lo que ocurre en Nicaragua aunque en apariencia puede controlar todo lo que ocurre es que ante un incidente digamos por tuito no va a tener la capacidad de contener entonces esto vuelve insostenible el proyecto al gobierno solo le queda un camino y es el diálogo. Pablo, ¿cómo caracterizas el caso de Nicaragua frente a otros países de la región? Algunos hablan de cómo Nicaragua se parece cada vez más a Cuba pero ¿eso es cierto o hay claras diferencias? Para mí es muy claro que el proyecto político del régimen hoy se inspira al modelo cubano de promover un control territorial de establecer una lógica de un partido único dentro del país de no permitir libertades políticas e incluso construir lazos de política internacional con otros países extrahemisféricos fuera de nuestro continente que incluso no tienen acercamiento cultural a nuestras sociedades latinoamericanas son acercamientos diplomáticos artificiales porque no tienen correspondencia en el sentimiento del pueblo con sus valores con sus principios o con algún tipo de identidad en términos de visión de mundo o de concepción de sociedad nosotros latinoamericanos tenemos una tradición histórica a partir del propio proceso histórico de formación de nuestro continente de constituir como sociedades mayoritariamente cristianas dentro del marco de un régimen de libertades dentro de estados liberales de derecho muchos de ellos correctamente marcadamente estados sociales debido a los desafíos propios de desigualdad que vivimos en la región pero Nicaragua está caminando para un otro modelo buscando tal vez apoyo político en otros países que no tienen correspondencia de valores y de principios con su propia sociedad la gravidad de la situación de Nicaragua y yo cada vez más tengo la certeza que se está constituyendo un estado totalitario es el control del poder judiciario que sería la última instancia de protección al ejercicio de los derechos de los ciudadanos y los tribunales de Nicaragua tan cuanto la propia fiscalía están demostrando que son tribunales de excepción cuyos actos desprecian todas las reglas del estado de derecho los procesos judiciales que están siendo manejados para condenar las personas disidentes políticos o los manifestantes una violación sin fin de las reglas más básicas y eso que realmente caracteriza este estado totalitario y este estado judicial en su completud porque no hay para dónde para dónde recorrer cuando estamos frente al árbitro estatal entonces hay que registrar como también hay una complicidad del poder judicial y de la propia fiscalía que está omitiendo se omitió incluso al identificar los autores materiales intelectuales de las graves relaciones a los derechos humanos y al contrario instrumentaliza el sector de justicia para promover persecución contra los ciudadanos que estaban reclamando su derecho de tener una opinión contraria y han existido Pablo casos en la historia reciente de algún otro país latinoamericano con un estado policial instaurado durante cinco años o más si vemos los casos de proyectos autoritarios regímenes totalitarios las dictaduras pues en latinoamérica que hemos visto en décadas pasadas han existido bajo esta misma lógica de un estado policial sostenido durante tanto tiempo Nicaragua hoy es la dictadura más dura de nuestra región no sé si puede decir algo así porque muchas veces comparar las dictaduras es algo muy relativo pero la verdad es que si miramos el propio proceso histórico cubano tiene todas sus particularidades que se generaron dentro de un contexto histórico de la guerra fría cuando el mundo era un mundo bipolar pero Nicaragua no Nicaragua apesar de toda la evolución del derecho internacional de todas las cartas y documentos que han sido criados internacionalmente en materia de preservación de los principios democráticos así mismo y con toda el fortalecimiento de los espacios multilaterales en los cuales los estados fiscalizan los compromisos assumidos apesar de todo eso Nicaragua implementa hoy estas medidas que son totalmente incompatibles con los tiempos contemporáneos si miramos la situación de Venezuela hoy es un país que tiene por lo menos funcionando una mesa de diálogo que a veces se activa o no se activa pero hay un diálogo una concertación entre oposición y gobierno la oposición participó de las últimas elecciones ahora se está organizando como oposición unificada y va a participar de las próximas elecciones en Nicaragua no hay nada de eso los partidos de oposición están regularizados para participar y Nicaragua no Nicaragua todos los partidos de oposición están en la clandestinidad o fueron cerrados o están siendo criminalizados toda la oposición fue expulsada del país fueron desterrados se sacaron su nacionalidad entonces es un grado de violencia dictatorial que sinceramente yo no sé ni si históricamente hay una hay una cierta comparación entonces yo no veo hoy obviamente una salida a corto plazo pero efectivamente hay que entender también que si bien es verdad que ninguna dictadura se sostiene por tanto tiempo sin un efectivo apoyo de las estructuras de represión también es verdad que las dictaduras a largo de tiempo se van desgastando la comunidad va cada vez más generando conciencia de que es insoportable vivir bajo una ausencia de libertades se va creando un proceso de acumulación de fuerzas de la oposición democrática se va manejando estrategias y táticas de resistencia democrática y ese es el ejemplo de cómo las sociedades cercanas a nosotros en Sudamérica o en Centroamérica al enfrentar las dictaduras o conflitos civiles en los años 80 y 90 y en ese proceso de acumulación de fuerzas derrotaron sus dictaduras e instalaran sus democracias a partir de un empurro y hacer una transición democrática ojalá ese tiempo en Nicaragua no sea tan largo pero es cierto que hay que mantener el espíritu de resistencia democrática porque esa es la condición de posibilidad para abrir un proceso de transición democrática dentro del país Uriel que implica para la calidad de vida de la población nicaragüense vivir de manera permanente ya durante cinco años bajo un estado policial decía un corresponsal internacional que logró entrar a Nicaragua recientemente que se ve cierta normalidad la gente puede ir de compras o salir a restaurantes etcétera pero que se siente miedo y bueno al final también se ha hecho normal ver a la policía en centros comerciales hay un patrullaje constante están en las rotondas en las vías principales realmente se puede hacer vida normal la realidad de Nicaragua ha cambiado y eso es lo que tenemos que tener en consideración que implica esto es decir la manera de mantener o contener el descontento el descontento social en el país es militarizando o poniendo policías en las calles y es lo que ha ocurrido de alguna manera el gobierno ha logrado llegar a su objetivo es contener cualquier descontento social en realidad el hecho de que Nicaragua se lleve una vida con normalidad por así decirlo representa una amenaza importante digamos para los esfuerzos opositores que operan desde el exilio porque el nicaragüense de a pie el nicaragüense que día a día sale a ganarse la vida de alguna manera ya está adecuado a la nueva normalidad ya no está tan presente o tan latente en la vida cotidiana estos efectos tan graves digamos de la represión sino que ya forma parte de una cotidianidad y al no haber una agenda definida simplemente se va desvaneciendo todo el esfuerzo o la lucha que ha ido haciendo la oposición en Nicaragua ese es el afán del régimen en todo caso de llamar a la normalidad o decir que todo está normal pero esto no significa que esté bien o que esté normal o sea cosas tan visorias como ingresar al país un dron por ejemplo que puede ser con files recreativos culturales que se yo es imposible cosas tan básicas como fotografiarse en lugares públicos para turistas ciertamente son elementos que tienen un impacto en la vida que llaman la atención de cualquier visitante y que ayudan a expandir de alguna forma la idea de la represión a la que es sometida el pueblo de Nicaragua sin embargo en Nicaragua se siguen realizando actos de comercio en Nicaragua la economía va al que bien camina y el gran acierto del régimen la diferencia por ejemplo de Venezuela ha sido no centralizar la economía lo que no ha tenido otros impactos que pueden tornar una nueva crisis como la escasez como el alza de precios de manera tal de que lo que hace el régimen es conducir al país en una tensa calma y esa tensa calma finalmente impacta en un desgaste de la clase política específicamente de la oposición y esto se encamina con otro accionar del régimen que yo llamaría la contramemoria es decir todas estas graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua ha tenido un efecto gracias al periodismo independiente gracias a organizaciones o instituciones como la UCA las Madres de Abril etcétera de la creación de un espacio de memoria y a la par el régimen ha creado por medio de Rosario Murillo y todo su aparato de comunicación una retónica alterna que es la construcción de una contramemoria entonces si ponemos de un lado que hay una contramemoria que construye cotidianamente el régimen por otro lado la gente acostumbrándose a vivir en una digamos un estado policial y finalmente la falta de una agenda beligerante por parte de la clase opositora parece que en este momento no se vislumbra una solución cercana a la crisis pero eso no quita que nos sigamos organizando que sigamos teniendo elementos de incidencia internacional para visibilizar lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en Nicaragua gracias a ambos gracias por ver este vídeo y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad en Nicaragua